justicia, magistrados a corte de apelaciones, que es otro poder del Estado, pero que no vamos a elegirlo a las urnas, sino que es el Congreso de la República, quien a través de esa soberanía delegada en ellos, va a elegir a ese otro organismo de Estado, esa es la República Indirecta. Especial atención merece entonces que estudiemos lo que para nosotros sería la razón de ser de esa división de funciones, esa división de poderes que estableció Montesquieu para decir no puede estar el poder concentrado en una sola persona, sino que tiene que estar separado en tres funciones que a su vez puedan controlarse unos con otros para evitar abusos en el ejercicio de ese poder. Platicamos ayer, recuerdo, entonces de la interpelación, es decir, la manera de cómo el Ejecutivo puede estar controlado por el Legislativo, hablamos también del derecho de antejuicio y quien tramita los antejuicios es Corte Suprema de Justicia, entonces la Corte Suprema de Justicia controla al Ejecutivo y al Legislativo a través entonces de el antejuicio para el caso de los funcionarios que gozan de inmunidad. Otro tipo de control, entonces decimos, ¿cómo controla el Ejecutivo a los dos anteriores? A través del presupuesto. ¿Quién es que aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la nación? Es el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, por eso cuando ya no hay dinero para pagarle los salarios a los empleados de los organismos, ¿a dónde es que van? ¿A quién citan? Entonces a la Corte Suprema, por ejemplo, o al Congreso, al Ministerio o al Ministro de Finanzas Públicas para que amplíe el presupuesto y pueda erogar los fondos necesarios para que los demás organismos de Estado funcionen. Si es bueno o malo el control, patojos, no es que sea bueno o malo, sino lo que es deficiente, quizás es la manera en que se realiza. También tenemos otro tipo de controles propios de una república, es decir, de un sistema de gobierno republicano o democrático, que es el control constitucional, por un imperativo de ley, es decir, por la constitución política de la república en nuestro país, quien ejerce el control constitucional, es la Corte de Constitucionalidad, cuya jurisdicción es privativa, y su función esencial es velar por la interpretación de la constitución y las normas contenidas en la misma. Tenemos un control de derechos humanos que realiza entonces la Procuraduría de Derechos Humanos con el objetivo y el fin de que los derechos de la población no sean violados y son violentados o trasgredidos, estos puedan ser restituidos a través de los procesos legales que se establecen para el efecto. Tenemos un control tributario, lo realiza la superintendencia de administración tributaria para verificar que los tributos, que los impuestos sean cancelados y sean aplicados en el entendido, supuestamente el deber ser, en las necesidades del Estado. Tenemos un control para el efecto entonces patojos de la Contraloría General de Cuentas, el control, digamos, de que puede decirle a los funcionarios, a ver, usted está haciendo esto, pero la pregunta del millón es si la Contraloría General de Cuentas tiene como función esencial controlar el ejercicio de dentro de las actividades, y sobre todo, no solo económicas, patojos, sino funcional de empleados y funcionarios públicos, es quien controla entonces a la Constitución Política de la República. Si ella puede controlarlos a todos, ¿quién controla la Contraloría? Y les voy a dar un ejemplo, nosotros entonces en la facultad tenemos y somos sujetos, ahorita estaba la Contraloría realizando la inspección de nuestros contratos, de nuestras funciones, porque dicen, es verdad que están dando clases, y es que se recuerdan, algunos docentes optaron por dar clases grabándose en Facebook Live, subir el video de que estaban hablando, pero no hay clases como tal en los días que yo estoy asignada a dar clases. Yo ahorita tengo que estar dando clases porque ese es mi horario de trabajo. Entonces la Contraloría entra a fiscalizarnos a todos los docentes, ver horas, clases, etcétera, para verificar y establecer que realmente estamos cumpliendo y devengando el salario, o más bien haciendo valer el salario que devengamos. Eso para decirles, miren, controles como tal, hablamos de un control político que ejerce entonces el Tribunal Supremo Electoral, quiere decir que los partidos políticos que vamos a desarrollar hoy no pueden dentro de su ámbito, por muy independientes que sean, por mucha personalidad jurídica, que sean hacer lo que se les da la gana. Y si sea, pero siempre lo hacen. Bueno, pero digamos que hay un cierto tipo de control, miren, no haga campaña anticipada, cancelan partidos políticos, si usted tiene entonces determinado financiamiento electoral, lo debe de reportar, si no lo reporta, es financiamiento electoral ilícito, es delito, y en fin, tantas cosas que nosotros hoy por hoy sabemos que gracias a la ley electoral podemos establecer y conocer respecto a esas campañas electorales, tanto sea porque tengan un techo de financiamiento estatal, que es el que se gana un dólar por cada voto que nosotros emitimos, o un financiamiento electoral que es del de toda o del todo privado. La desventaja en estos patos, lo vamos a desarrollar en clase más adelante, pero es, si todos tuvieran un financiamiento electoral público, entonces no tendrían más dinero y no deberían favores, porque quienes está dando el dinero para que se postulen, para que los conozcamos nosotros, sería el propio estado. Entonces, la crítica es, pero yo por qué le voy a dar dinero a un partido político, para que este se dé a conocer, creo que es, y ahí podemos nosotros quizás ver la mayor cantidad de problemática, porque hay tantas necesidades en el estado, como para encima, dar los partidos políticos y que lleguen al poder. Pero si fuera así, patocos, en las legislaciones que tienen este tipo de sistema de subfinanciamiento del todo público, entonces puede decirse, miren, no deben favores al narcotráfico, porque no les da dinero el narcotráfico para que estos ejerzan. Entonces, después, un tipo de canje, ah, cuando eras candidato, te acordaste, hay tantos millones, ahora liberame aquel corredor para yo poder pasar mi droga y hacer todo lo que querramos. Al respecto, tenemos dudas con lo que platicamos ayer, si no podemos, patojos, continuar, y no hay duda con los tipos de la democracia, de la república, la directa, la indirecta, continuamos entonces con la clasificación, a su vez, de esa república. Esa república como sistema de gobierno en el cual se establece una división de funciones, todos los tipos de control que ya hablamos, y que nosotros lo tenemos en nuestra legislación, tenemos la república parlamentaria. Cuando hablamos nosotros de esta institución como tal, el parlamento, decimos que, o es importante que mencionemos, que surge en Inglaterra, porque se da la cámara alta, la cámara alta, o la cámara baja, y diciendo, bueno, aquí tengo yo a la cámara alta representando a la burguesía, y aquí tengo a la cámara baja, o representante de los lores, que es decir, representan al pueblo. Tenemos una minoría, como el sistema de HOND, que nosotros aplicamos para elegir, o para designar diputados al Estado Nacional, al Estado Distrital, y se decía, ¿de cómo funciona el sistema de HOND? Miren, si estuéramos presencial, fuera más fácil explicarles, pero el sistema de minoría se opera de la siguiente manera. A mayor cantidad de, digamos, habitantes en un municipio, mayor cantidad de representantes tendrá este en el parlamento. Por eso es que se establece que el Congreso de la República es el organismo del Estado que representa 100% al pueblo, porque sus representantes son electos atendiendo al número de habitantes que hay en cada distrito, que es como nosotros podemos organizarnos administrativamente políticamente de conformidad con la Constitución Política de la República, y además el Código Municipal que ya vimos. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo funciona el parlamento? En una república parlamentaria es el parlamento quien tiene la mayor cantidad de funciones administrativas y políticas, al punto que es el parlamento quien nombra al primer ministro, quien designa entonces al primer ministro, y le dice cuáles son sus funciones. Es decir, el parlamento o el Congreso de la República, que es el poder legislativo, elige a quien va a ejercer funciones de gobierno, no de Estado, porque recuerden que las funciones de Estado las ejerce un jefe de Estado que no tiene nada que ver con actividades administrativas, obviamente dichas dentro de un Estado. Este sistema parlamentario opera, repito, patojos, operó iniciando en Inglaterra, y países que tienen ahorita como tal este sistema de gobierno, podríamos mencionar Alemania, podríamos mencionar a Italia, podríamos mencionar a Croacia. Dicho de otra manera, ¿quién es o recuerda cuando pasó el escándalo entonces en Italia, que se daba por primera vez la destitución de un primer ministro, como había pasado entonces, o estaba pasando en esos entonces, por los escándalos que tenía el primer ministro de Italia, ¿lo recuerdan? Hace algunos años. Silvio Berlusconi. Exactamente, Manuel. Recuerda, era la primera vez entonces, Manuel, que se destituía o se iba a quitar a un primer ministro por semejantes escándalos que tenía el señor. Esto solo fuera posible, o solo es posible, Manuel, en un sistema parlamentario, porque usted podría decir, licenciada, mire, pero entonces aquí nosotros podemos hacer eso el Congreso. El Congreso puede declarar la incapacidad del presidente de la República, Manuel, pero siempre y cuando medien entonces circunstancias, medien ciertas o ciertos actos que puedan permitir decir, ese señor no está sus hijos cabales. Se recuerdan que algo así hablaban del señor Jimmy Morales, que si era, que eso lo pasaba ebrio, que si utilizaba estupefacientes o qué sé yo, y se llegó entonces a mencionar que lo tenían que declarar incapaz, ¿se recuerdan? La incapacidad como tal descrita en el Código Civil, aquel procedimiento de declaración de interdicción, no interdicto, porque los interdictos son juicios, juicios sumarios de interdicto de obra nueva, de obra peligrosa, de amoconamiento, de deslinde, esos son los interdictos. Las personas son declaradas en estado de interdicción atendiendo al artículo 9 del Código Civil. Si yo les pregunto ahorita, yo me voy al artículo 8 del Código Civil, establece que la capacidad de ejercicio se adquiere por la mayoría de edad, pero si yo me voy al artículo 9 del Código Civil, no me establece qué es la incapacidad. Entonces, para saber qué es la incapacidad, primero describo doctrinariamente la capacidad, y la capacidad, puedo decirla yo, que es esa aptitud, aptitud, o sea, de ser apto, que tiene una persona para ejercer por sí sola derechos y obligaciones, sin necesidad de un representante legal. Ahora bien, ¿qué sería la incapacidad entonces? La incapacidad sería la falta de aptitud que tiene una persona. Si alguien carece de esa aptitud para entrar en el mundo del derecho y ser sujeto pasivo o activo de derechos y obligaciones, debe de mediar entonces un procedimiento judicial que lo declare en estado de interdicción y que se le nombre un representante legal para que ejerza a través de esos derechos y obligaciones, más o menos. No es la clase de derecho civil, ustedes son más experto en civil que yo, yo apenas conozco el código, oyeron. Entonces, en ese orden de ideas, patojos, es que nosotros podemos mencionar el parlamento. Importante que sepamos es dónde surge, surge en Inglaterra, como tal, países que tienen ese sistema de gobierno y si funciona o no. Entonces, es el primer ministro designado por el parlamento quien le dice cuál va a ser el límite de sus funciones y que puede ser destituido por este en cualquier momento, así como lo pone, lo quita. Otro sistema, también, que es muy propio de la clasificación de la república, es el presidencialismo. Sistema presidencialismo es aquel que establece que la mayor cantidad de funciones o atribuciones dentro de un estado para su organización y funcionamiento recae en el presidente de la república. Entonces, nosotros pensamos que este es nuestro sistema, o no pensamos, sino atendiendo a la naturaleza de nuestra actividad política. A nosotros en Guatemala no nos importa quién queda de presidente en el Congreso de la República, quién queda de presidente en el organismo judicial, lo único que nos importa es quién está de presidente en uno de los tres poderes del estado que es el ejecutivo, nada más. Y ayer hicimos el ensayo de que ni siquiera sabíamos por lo menos el nombre de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando es tan importante ese organismo de estado como el presidente de la república. Estamos pendientes y atentos de las elecciones generales cada cuatro años al organismo ejecutivo, así como en las alcaldías, y no estamos pendientes nosotros que estudiamos derecho de ese organismo judicial que es uno de los poderes del estado que pertenece al gremio de los abogados. Piensen cómo es patojo de relevante en nuestra profesión que uno de los tres poderes del estado designado por Montesquieu es nuestro, es de los abogados. Un poder del estado completo es nuestro, sin mencionar que en los demás organismos de estado la mayor cantidad, digamos, de empleados también somos abogados. Para el respecto de licenciada, mire, ¿y qué países tienen un sistema presidencialista? Es decir, aquello que yo pueda decir, mire, aquí si se concentra, si hay una representatividad como tal, pero porque ejercen funciones administrativas o de gobierno que van encaminadas a resolver las políticas del estado y que le resuelven a la población. Yo le podría decir, ¿qué tal Estados Unidos? Allá la digamos, la figura, el presidente, sí podemos decir, no, es que todo lo hace ahorita Biden, ¿verdad? Bueno, pero sí, el, digamos, el Senado de ellos también es muy importante en el momento de la toma de decisiones, sobre todo, y es allá sí se fijaron, no sé quiénes siguen las noticias, pero ahorita lo más relevante era de poder nombrar, entonces, dentro del organismo judicial, porque allá, patojo, los magistrados son vitalicios, allá los magistrados no son como acá, que duran cuatro años, cinco años, los jueces son vitalicios aquí, pero los magistrados no, su periodo de elección es de cinco años, entonces, allá no, allá son vitalicios, y cuando se muere un magistrado para que entre otro, a sabiendas que va a estar toda su vida en el cargo, entonces, es muy, está sometido mucho al escrutinio público, demasiado, y quien lo nombra, ya entonces, es el Senado, igual que nosotros aquí, el Congreso de la República, pero si lo hace aquí el Congreso, nosotros miramos como que es minimizado, pero si lo hacen en otros países, con otro nombre, entonces, si es de mucha relevancia, repito, el presidencialismo como tal, la mayor cantidad de actividades, de funciones, y de atribuciones, si están plasmadas en la Constitución Política de la República, y las leyes, pero recaen en la figura del presidente de la República, ¿tienen aquí alguna duda, patojo? ¿No? Ahora tenemos un sistema intermedio entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que es el semipresidencialismo. En este sistema de gobierno, sí es verdad que hay un, hay muchos resabios, entonces, del sistema presidencialista, pero hay un organismo de control que sí va a ejercer tal actividad como, como principal, controlando al organismo ejecutivo en todas las funciones, actividades que haga. Ese, sí, se parece más al nuestro, porque tenemos el Congreso de la República, que si nosotros buscamos en la Constitución las funciones del Congreso, una esencial es el control, la interpelación de los ministros, tanto así que si un ministro de Estado, patojo, se citado al Congreso de la República, es interrogado en aquella interpelación, es decir, las preguntas que las bancadas, que los jefes de bloque, le puedan dirigir al ministro, si ese no contesta de manera satisfactoria, y el Congreso o el Parlamento emite un voto de falta de confianza, se le traslada al presidente ese voto de falta de confianza, quien tiene ocho días para dirimir del cargo al ministro, es decir, ocho días para que le pida la renuncia. Si no lo hace, regresa entonces a los ocho días el proceso al Parlamento, al organismo legislativo, y si la falta de confianza es ratificada por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Congreso, que hoy por hoy serían más o menos más de ciento ocho votos, te verá el ministro, y quedará inmediatamente separado el cargo. Otro, digamos, elemento característica que nosotros tenemos entonces de un sistema presidencialista, es la primacía legislativa, o la supremacía legislativa, la recuerdan, introducción al derecho uno. En el procedimiento de promulgación y sanción de las leyes, sabemos quienes tienen iniciativa de ley, llega al Congreso, se discute, se aprueba, pasa entonces al organismo ejecutivo, al presidente, para que éste sancione la norma, es decir, para que la apruebe, o para que la vete. Las leyes no pueden ser vetadas de manera parcial, o el presidente sanciona toda la ley, es decir, la acepta toda, o la veta toda, es decir, la rechaza por completo. Pero digamos que el presidente en ese uso de facultades, veta completamente la ley, la ley regresa el proyecto, no entra entonces en el plazo del abacateo legis, aquel plazo de ocho días, para que entre en vigencia y sea publicada en el terreno oficial, sino que regresa al Congreso. Si el Congreso dice, no me importa que aquel haya vetado, si es ratificada otra vez por dos terceras partes del total de los diputados, la ley entrará en vigor. Eso se llama principio de supremacía legislativa, creo que eso lo recuerdan por introducción al derecho uno. César, ¿hay alguna duda? Una pregunta, licenciada, ¿alguna vez algún ministro ha sido instituido derivado al voto de confianza? Te recuerdo el ministro de cultura de hace como, ay Dios mío, ¿qué? No, Patocos, yo estaba, tal vez sería como en el dos mil once, dos mil diez, ¿recuerdan? Ha sido la interpelación más maratónica, es el caso que yo le puedo decir, César, más emblemático, porque el señor estuvo allí interpelado por más de dos meses, y entonces posponían y posponían y posponían, o sea, el señor ya no trabajaba, estaba ahí metido día y noche, el ministro de cultura, pero digamos, ¿por qué no se da César la destitución a unas sabiendas? Porque ahorita lo platicábamos en la clase anterior, ¿cuántos diputados tenía el señor, el partido de Jimmy Morales cuando llegaron al poder? Tenían veinticuatro, temblor dicen, tembló. Sí, tembló, tembló, tembló en unos diez segundos. Sí, está tronando. Hace cuando yo le dije que había temblor. Pero es que patojo yo. La ley está de arriba. Sí, pues yo así, no, pues sí, los sistemas de gobierno, ¿verdad? Sí, pensé que usted estaba bailando, Lick. Ah, sí, ¿verdad, Daniel? Ah, usted dijo, porque es viernes, la licenciada está contenta, entonces está bailando ahorita. Ya pasó. Yo ni sentí ni me di cuenta, solo porque dije. Y ahora después uno queda con la paranoia, se va a seguir temblando. No, pero no, pato, solo era para que nos despertáramos para ver si es cierto que estaban poniendo atención, ¿verdad? Es que, sí, hombre, es que esta licenciada se habla demasiado y habla muy rápido, porque ¿por qué tiene tanta? ¿Por qué no se calla? Algo así. Pero yo creo que lo prefieren a que venga y les pase diapositivas y y las le diéramos aquí, ¿qué tal? No, ¿verdad? Entonces, mejor nos nos aguantamos un poquito. ¿Tenemos dudas hasta acá, pato? ¿No? Entonces, voy, porque el tema de hoy es por de más importante, a mi programa sistemas o regímenes políticos. Aquí voy, ya te agoté este, voy por este. Sistemas o regímenes políticos. La palabra cuando desde que yo leo político, entonces necesito mi ley electoral de partidos políticos, porque lo primero que tengo que saber, o lo que lo que me voy a enfocar es en la ley electoral de partidos políticos, sobre todo en ese artículo dieciocho, ¿qué es un partido político? Para empezar a hablar, patojos, de un de un régimen, un sistema político, comenzamos haciendo un poquito de narración de lo que hemos visto anteriormente, y es que después del auge, perdón, que tuvieron los sistemas totalitarios, los sistemas autoritarios, se vio entonces en la necesidad, en ese desarrollo, con esa evolución, por el, o en busca del poder político, el poder público, de llegar a un sistema de gobierno que permitiera la participación de la, del conglomerado social, hablamos ayer de la revolución francesa, que es un estandarte y un un parteaguas muy importante dentro de estos sistemas democráticos, diciendo, miren, después de tanto absolutismo, después de tanto totalitarismo, después a finales del dos mil, del, del siglo diecinueve y principios del veinte, surge entonces un sistema político, patojos, que es la democracia. La democracia, la democracia, enfocado entonces como un sistema político en el cual se da mucho, o se basa en la participación de muchos, recuerden, democracia, demos, y gracias, gobierno, es gobierno de muchos, donde la mayoría de nosotros participamos, entonces, dentro de la, para la elección de los gobernantes, y a su vez, para que podamos controlar a esos gobernantes que van a llegar al poder a ejercer cargos públicos. ¿Cómo los elegimos entonces? Ay, yo les daba más o menos una idea, decir, esos o esos gobernantes se van a postular y van a llegar a través de un partido político que es el medio o el vehículo por el cual ellos se eligen entonces, y pueden ejercer actividades de gobierno. Dentro de los postulados, o digamos, los principios que establece la democracia como tal, dicen, miren, a ver, pues, resumen que tenemos el poder, el poder público acá, o el poder político. Lo que media entre el poder político y su partido político son ustedes, democracia. Son entonces un mediador de aquí y de acá, ay, yo tengo esto para que llegue bien bonito. Ojalá que esa fuera la naturaleza de un partido político. Ojalá que de verdad fueran mediadores y ojalá que trasladaran la necesidad, que trasladaran la intención del votante cuando llegan al gobierno. Me decían en la clase anterior, le decían, ah, mire, ya vamos a hablar de las características del partido político, que es la ideología. ¿Puede un partido político tener una ideología X y cuando llegan a cambiarlas y todos hacen eso o no? Todos hacen eso, hasta los denominados socialistas o partidos de izquierda. Sí, pues, es que comedor solidario, bolsa solidaria, lámina solidaria, bolsa, o sea, todo solidario. Pero ellos no son solidarios, o sí. ¿Será que ellos son solidarios para repartir su plata? Son solidarios ellos para repartir su plata. Ellos no son solidarios. ¿O no? ¿O me equivoco, por supuesto, Daniel? Imagínese qué tan solidario podría ser, Daniel, un ejemplo. El señor en Nicaragua, que hace y ostenta decir que tiene un un sistema socialista que busca el Daniel, ¿será que el señor Daniel Ortega, me llama Daniel en su paisaje, su tocayo, ¿será que está en las mismas condiciones que está el denominador común de todo el pueblo de Nicaragua, Daniel? No, la verdad que no. Sinceramente, él vive en un pueblo autoritario. Así es. Así que es un pueblo autoritario porque él solo absorbe las riquezas y él solo con sus con los allegados, somos aprovechados de todo. Toda su familia vive muy bien. Ahí no hay solidaridad, ¿verdad que no? A ver, Daniel, recuerda ahorita. No. Nosotras, digamos, las mujeres, no solo las mujeres, porque le gusta, nos gusta el chisme, dirán ustedes, ¿no es cierto? Los parones a los hombres también les gusta el chisme. Miren, pues, resulta que este patojo que fue a cantarle allá al Maduro, hombre, el que le gusta, a mí no, no me parece muy, no me gusta nadie más que Chayán, pero digamos, el señor este Pablo Montero, ¿recuerdan el gran relajo que se le hizo en México? Porque el señor Maduro cumplió años y nada más y nada menos que se llevó a su propio, digamos, cantante para que le cantara las mañanitas así con mariachi, pero que tal, ¿no los mariachis que nosotros vamos a pagar aquí, allá, en la zona uno, vamos ya, como en complejero, y uno va a traer sus mariachis a la zona uno y allí pagándole? No, él lo mandó a traer a México, ¿qué talito? Mientras el pueblo no tiene las necesidades básicas, entonces, ¿dónde está la solidaridad? es para ellos. Claro, Daniel, no existe. Entonces, Patojos, el sistema de gobierno, digamos, más equitativo, el sistema de gobierno que representa, entonces, o que lleva la representación del pueblo al poder, se supone que es la democracia. Esa democracia, que como ya vimos, va a enfocada, entonces, a obtener la participación ciudadana que ayer platicamos es el voto. ¿Y cómo lo hace? A través del partido político. Ahora bien, ¿qué es un partido político? Ayer lo vimos en el artículo dieciocho, pero para los que no estuvieron en clase ayer, si pudiéramos recapitular, alguien que tenga la ley electoral, le damos el artículo dieciocho. Por favor, Patojos. Yo lo tengo a la vista. Gracias, Miguel, le damos artículo dieciocho. Dice partidos políticos, los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos, son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica, y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presidente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del estado. Muy bien, Miguel, yo que usted le agregaría ahí al artículo dieciocho, la definición como tal de un partido político, ¿la quieren anotar? Es que viene en el examen, entonces, sí, licita, dicta. Claro, que te voy a ir como licenciada. Muy bien. A ver, partidos políticos, partidos políticos, dos puntos. Es toda asociación de personas, es toda asociación de personas, con una misma ideología política, cualquier agrupación de personas o asociación de personas, con una ideología política, que buscan obtener el poder, que buscan obtener el poder, postulándose cada periodo, entendemos que son cuatro años, ¿verdad, Patojos? Postulándose cada periodo electoral, para obtener el poder, para obtener el poder, ejerciendo actividades de gobierno, para obtener el poder, ejerciendo actividades de gobierno. Bueno. Patojos. Además, agréguenle personal jurídica propia, vamos a ver unas características. En este orden de idea, el partido político es igual entonces que quiere o busca un poder político. O sea, repito, partido político, partido político aquí, su fin es obtener un poder político. Y ese poder político dice, o más o menos se trata de entender, que es ese intermediario, como dije, que va a existir entre el pueblo, el soberano y el partido político. Entonces, esto se va a funcionar y nosotros hacemos la trilogía perfecta. Muy bien. ¿Cuáles son las características, entonces, de un partido político? La primera es la continuidad de las funciones del partido, que esta continuidad, Patojos, entiende que es indistinto, entonces, a que permanezcan dentro de la dirección del partido, sus fundadores o sus líderes. Pregunto, ¿Quién fundó el partido? FRG. Ríos Montt. Ríos Montt. A ver, pregunto, el partido siguió funcionando aún y cuando ya no estaba el señor Ríos Montt. Seguían teniendo diputados, el partido no se, no se, no se anuló el señor, el partido continuó. Pero el Patojos, el ejemplo más claro que nosotros podamos tener, es el partido Patriota. Partido Patriota, cuyo pensamos nosotros que su declive había sido en el dos mil quince, con el, la prisión preventiva de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina. En el entendido que los actos de corrupción eran mayúsculos, los actos señalados, y cuál fue la sorpresa. Que al siguiente año que habían elecciones, ellos sacaron no cinco, no diez, no veinte, no treinta, cuarenta y tantos diputados. ¿Cómo así? Ya no estaba Otto Pérez Molina, ya no estaba Roxana Valdetti como secretaria general del partido, pero el partido ahí siguió y la gente, peor aún, siguió votando por esa gente. O sea, tenemos memoria de corto plazo, dígase memoria de Dori, buscando a Nemo. O sea, hoy nos hacen, mañana se nos olvida. Patojos, yo les juro, en serio, yo hubiera, hubiera firmado casi que no iban a sacar ni un diputado. ¿Cómo es posible? Pero así somos, tenemos memoria de corto plazo, padecemos de amnesia, todo se nos olvida. Muy bien, siguiente característica del partido político, y es, digamos, ese tinte esencial que hace, o individualiza, o hace distinguir a un partido, porque es como va a guiar los intereses y sus políticas internas, la ideología. Conocemos entonces a partidos con una, con ese interés supuestamente, y decir, sí, pues, tenemos partidos de izquierda, dígase, supuestamente la UNE, Bono Solidario, Bolsa Solidaria, ¿verdad? Y tenemos partidos de derecha, los que nosotros podemos entender como aquellos que en su gran mayoría son, digamos, con intereses en la iniciativa privada, también hay mucho, digamos, resabio de militares en los partidos de derecha, y lo que menos les importa es la otra parte de la población, que es los más desprotegidos, o los más desposeídos, porque lo que les interesa es entonces convertir al Estado casi que en una gran empresa, dígase el señor, y perdón que lo tenga colación, pero es que fue el que nos dijo sin instituciones públicas, el señor Álvaro Arzú. ¿Ustedes sabían en cuánto se vendió Guatel, Pató? Le voy a comentar un poquito. Antes de la reforma del Código de Comercio, de nuestro decreto de dos dios setenta, el Congreso de la República, la sociedad anónima o el capital mínimo para constituir una sociedad era de cinco mil quetzales, ahora ya no, porque sufrió una reforma, y entonces tenemos la sociedad de emprendimiento con doscientos quetzales. Entonces, el capital mínimo, digamos, Manuel, Karen, Shanti, César, y yo, miren, muchas, hagamos una sociedad, órale, mil quetzales cada uno, y llegamos a nuestro capital mínimo de cinco mil quetzales. Patojos, una sociedad de cinco mil quetzales compró Guatel. ¿No sabían eso? Una sociedad anónima con cinco mil quetzales de capital autorizado fue quien compró Guatel. No lo hubiéramos podido comprar cualquiera de nosotros. ¿Y por qué la tuvieron que comprar extranjeros? Primera pregunta. Porque entonces, los partidos de derecha, patojos, dicen, el Estado no puede administrar, el Estado no es capaz de administrar, digamos, estos recursos, y mejor los delegamos y que los venga a una empresa y que los, que los administre. Partidos de derecha. Sin embargo, patojos, no, no es tan cierto, no es tan cierto, que el Estado no pueda manejar sus propios fondos, no pueda manejar sus propias instituciones. Fíjense que nosotros no tenemos ni, o sea, empresa eléctrica de Guatemala, o sea, ¿y de quién son los recursos naturales, pues? ¿Y quién produce la energía? Lo produce el, el Estado, a través de las hidroeléctricas, se la vende a Iberdrola, y Iberdrola no la vende al pueblo. O sea, César, que en ese orden de ideas pareciera que estos colombianos nos trajeran a nosotros el agua aquí, ¿verdad? Pareciera. Pues nos urge recuperar nuestros recursos y el agua azucarada. Y lo más triste es que los que los pueblos que están alrededor de la hidroeléctrica de Chisoy no tienen luz, porque no tienen los recursos para poder pagar. Claro, es que cuánto cuesta hacerse a solo que le instalen a uno el contador de luz? Doscientos pesos. Solo tener derecho al, y yo por qué voy a pagar, porque me instalen el medidor, pues, y no se supone que eso va incluido. No, primero pague el contador, señora, doscientos quetzales, y luego, ahí le vamos a ir sumando su energía, ¿oyó? Entonces, suben, no entiendo por qué, sube la energía y ahí va nosotros, sube la gasolina, perdón, y ahí va el costo a la energía. Y es que la producimos con gasolina, ¿no? Mire, licenciada, sí, porque las, las, las poleas, ¿verdad? Aquellos motores trabajan con combustible, perdónenme, pero eso se mueve con la fuerza del agua, pues. Se supone que por eso tenemos una hidroeléctrica. Pero, patojos, esto es, digamos, de la manera de cómo un sistema de gobierno, esos sistemas políticos van a enfocar esas necesidades. Digamos, y tenemos que hablar, porque el programa lo regula, del socialismo. Ahorita que estamos tocando, entonces, este, esta ideología de izquierda. El socialismo, conocido, entonces, como aquel sistema de gobierno, o aquel sistema político, que va encaminado a, o que primero decimos quién es, quién fue el máximo exponente, Carlos Marx, ¿verdad? Carlos Marx, que dijo, miren, no es posible que la riqueza esté en pocas manos. La riqueza debe de estar en la mayoría o en la colectividad. Viéndolo desde ese punto de vista, riqueza, riqueza como tal, nosotros no podríamos llegar a eso porque no alcanzaría para diecinueve millones de habitantes, pero sí alcanzaría para tener condiciones equitativas y más igualitarias todos. ¿Qué pasa, patojos, con los compañeros y compañeras que no logran llegar a la San Carlos? ¿Será que todos tienen las posibilidades económicas para irse a una universidad privada, por barata que ésta sea? No. No, licenciada, no todos. No, Karen, no hay dinero. Si uno no logra entrar a la San Carlos en la primera oportunidad, espera la segunda, espera la tercera, ¿o no? Sí, licenciada, así como yo, yo sé, yo no puedo pagar una privada porque, pues, mi hijo está a punto de graduarse de ahí, de la San Carlos, va, gracias a Dios, pues, él va a sacarlo, pero me tocó que ayudarle un tiempo, con mis otros hijos, también pagar estudios, más los míos, y yo en la primera oportunidad no gané, esperé un año hasta ahora, pero ese año lo perdí y no podía optar a una privada. Claro, y como usted muchísimas personas, Karen, yo misma, yo misma cuando perdí, no, no perdí, el término está mal empleado, porque perder es cuando uno ha tenido algo y ya no lo tiene. Digamos que reprobé el examen específico, mire, era frustrante porque yo quería estudiar y yo decía, no puedo, ¿cómo? Y mire, es aquello de que uno siente y dice que no puede ser, yo no podía ni siquiera, en ese entonces, patojos, cuando yo estudié hace muchísimos años, pues la universidad más cómoda que estaba era la Mariano Galvez, son realmente, no existían esas otras, no existía que tú, nada, nada de las nuevas, ninguna. Nada, yo, ay Dios, nada de eso existía patojos y su catedrática ya está, ya está grande, pero yo ni siquiera podía pagar. ¿Qué manda, Daniel? Tal vez por eso quieren implementar el sistema constructivista, por los tipos de inteligencia que hay, ¿no? Pero es que fíjense que también sería de evaluar, porque no en todos los, digamos, los sistemas funciona eso, Daniel. Nosotros decimos, fíjense, terminando con Número San Carlos, patojos, humanamente, humanamente hay compañeros que de verdad, cuando uno iba presencial, era o el pasaje o comerse una tostada con chumín. Y saben que yo, cuando, cuando me, me pagaban, yo, era mi ilusión una mi tostada con chumín, porque yo iba justo con mi dinero de mi pasaje. Cinco quetzales llevaba que me alcanzaba para irme y venirme, no más. Yo no tenía ni para una Coca-Cola, ni para un atol. Entonces, cuando tenía dinero, Daniel, era una mi, una mi tostada de chumín. Entonces, para mí una tostada de chumín es un gran manjar, me encanta, me encanta que me han tenido que comer. Y yo, chumín con tostada, me encanta, sí, dice mi esposo que así. Sí, pero a mí me fascina, porque yo las miraba cuando pasaba con mis compañeras comiendo, yo, qué rico se ve, decía yo, ¿verdad? Y me encanta donde yo encuentro, yo compro eso y no me importa que tenga mi hija que tenga, que tiene ameba, que tiene coli, no me importa, yo como eso, me encanta. Y así, muchísimos, muchísimos. Entonces, como dijo Karen, habemos quienes tenemos a nuestros hijos estudiando en la universidad, que eso se vuelve prioridad. Nosotros esperamos, pero no porque no querramos estudiar, sino porque tenemos que esperarnos. Entonces, en los sistemas, Daniel, como usted dice, bueno, vamos a enfocarnos en producir riqueza, vamos a enfocarnos, pero ¿qué hacen con la riqueza, Daniel? Se lo quedan ellos. No las reparten. Entonces, Carlos Marx, en el socialismo, dijo que el socialismo era, o debería de ser, como una espiral. Eso decía Carlos Marx. ¿Y por qué una espiral? Porque él decía que donde finalizaba, entonces, imaginémonos una espiral. Se la voy a dibujar acá, pues yo no soy buena para dibujar, pero más o menos. Debería ser así, ¿verdad? Aquel espiral. Y decía, la riqueza empezó acá. Ah, ¿acá dónde? En la mano de obra, ¿verdad, Daniel? En las maquilas, en los call centers. Va la espiral y la riqueza va creciendo, va creciendo. Decía Carlos Marx, voy a tener función a este sistema socialista si esa riqueza regresa donde inició. La ley de la negación. Ajá, entonces, decía, bueno, si la riqueza comenzó aquí, va creciendo la espiral, se produce la riqueza, ta, 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 ta. ¿Me sirve esta riqueza si yo vuelvo al inicio? Si no, no sirve. Pero pregunto, Daniel, nosotros producimos riqueza, porque bien decía Brenda, no es que no tengamos nada. Brenda de la otra sección. Pero, Daniel, usted paga impuestos, yo pago impuestos. Pagamos el ISR que nos descuentan de nuestro salario. Aparte, hasta esta colita que yo compré, paga impuestos. Yo por esta colita pagué mi 12% de IVA. Por este lapicero pagué mi 12% de IVA. Por ese suéter que usted tiene pagó su 12% de IVA. Todo aquí tiene 12% de IVA. Todo. Y el que más paga impuestos es el consumidor final, porque nosotros no tenemos manera de evadir impuestos, Daniel. No hay manera de evadir como grandes empresarios. Entonces, pero ¿qué pasa, Daniel? Usted produce la riqueza, porque usted está trabajando. Produce sus impuestos. Pregunto, ¿regresa esa riqueza que usted produjo? Le regresa a usted. Usted tiene una excelente educación. Usted tiene un excelente nivel de vida a nivel de seguridad, a nivel de ... Usted tiene unas carreteras fantásticas. Usted se puede ir a cualquier destino que usted va a llegar en el tiempo de la distancia, sin importar que hayan que dos cráteres así de este tamaño, que le van a impedir a usted ir a diez por hora, y lo que tardaría en irse, media hora, lo hacen cuatro horas. Usted puede salir libremente y estarse pasando por la reformita a las ocho de la noche, tranquilo, en la universidad, caminar hasta allá, digamos, donde están los museos, porque eso se quiere recrear, no quiere gastar pasaje, y usted va muy bien. ¿Será que podemos hacer eso? Si somos mujeres, no sé cuántas veces nos podrían violar, si son hombres, los matan, les roban, los matan, entonces no tenemos seguridad, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos empleo, nada, Daniel, aquí estamos. Entonces, ¿qué pensemos? Países con socialismo o que promulgan socialismo puro, ¿cuáles podríamos mencionar? Estados Unidos. Socialismo de Estados Unidos, Dios guardia, esos son enemigos de ese sistema. No, licenciada, Corea del Norte, China. China. Corea del Norte. China, Bolivia, Cuba, Venezuela, Argentina. Hasta no hace mucho Rusia, tal vez. El señor Putin, así es, así es, Vidal. Entonces, Patojos, el socialismo, ¿entendido? Como el sistema en el cual la riqueza debe estar repartido de manera igual y de una forma equitativa entre todos, donde se supone que los medios de producción no acapar en la riqueza de tal manera que lo esclavicen a usted, Vidal, a depender de un salario muy, muy mínimo, porque hay que privilegiar a las empresas. No buscar Patojos los extremos, porque tampoco es que son buenos, pero ¿qué tal entonces cuando nosotros concentramos la riqueza en determinadas familias? Y nosotros sabemos aquí en Guatemala en qué familias están concentradas, para las riquezas o no? Comencemos, primera familia. Castillo, Castillo, Botrán, Gutiérrez, o sea, tienen apellido, el pisto en Guatemala tiene apellido. Ajá. Tiene Valdi. Ajá. Los Arzú. Así es. Los Arzú, y ahora, ahora también hay otra, hay otra familia que, pues aseguran de que su fortuna la han hecho a partir como del dos mil para esta parte, que son los López, los López Estrada, con el señor Mario López, propietario de Tigo. Pero es que él, bueno, no, digamos como que tan propietario no es Vidal, porque eso es una transnacional, ¿verdad? Entonces, pero digamos que el concesional, más o menos, sí, es una barbaridad. miren patojos, cuando uno, ¿saben qué? Que cuando uno entre más estudia, más se decepciona. Es verdad. Uno entre más estudia, entre más investiga, ay, no más llora sangre esto. Y fíjese, licenciado, perdón, con este señor Mario López, él salió hace como unos cinco, seis años como el hombre más rico de Centroamérica. Imagínese eso. O sea, que supuestamente aquí en Guatemala ya dejó por un lado el resto de empresarios. O sea, no sé qué tan cierto sea, pero sí, sí salió. yo no lo creo, porque yo no creo, yo, patojo, les podría decir el señor Juan Orlando Hernández, en Honduras, el caballero extraditado, expresidente de la república, con uno, una fortuna exorbitantemente calificada, puro narcotráfico, presidente de la república, dos períodos, uno, digamos, en total fraude, su servidora, les comenté, yo soy hondureño, entonces, les puedo hablar con fundamento de lo que ese señor hizo. Gracias a Dios, como decía mi abuela, todo coche le llega a su sábado, entonces el tipo allá está en Nueva York extraditado, ¿verdad? Ahí celebramos, no hubo hondureño que no se pusiera de pie el día que autorizaron la extradición y que ese tipo se fue en ese avión. No paramos de felicidad, porque murieron cantidades y cantidades de compatriotas por la corrupción de este hombre. mató a cualquier defensor de derechos humanos que pudo, mató a cualquier periodista que podía ser un dictador, pero como tal, dictador tal. O sea, hoy yo salí a decir que era un desgraciado, mañana estaba muerta yo. Y todo, o sea, y así. de cómo ha surgido el derecho y así. Yesenia, tienes un micrófono encendido, ¿quiere participar o se le encendió? Perdón, licenciada, ahorita lo quito, disculpe. Bueno, entonces, Patojo, siguiente característica del partido político, además de ideología, es la organización. El partido político pretende tener una organización local, regional y nacional. Es decir, no es, digamos, fin del partido, que como yo soy de aquí de la capital, les digo a todos ustedes, muchas, fundemos un partido, sí, linda, está bueno, y nos quedamos acá, porque el voto de la ciudad no es representativo para poder llegar al gobierno, para poder llegar al poder. El poder está en el voto del interior. ¿Por qué ganó la UNE? Porque su fuerte es el interior, la gente ama a la UNE en el interior. Pero así los aman. Contrario a Senso, la gente no ama a patriota en el interior, porque sus políticas son más de derecha, entonces, no muy les convence. El efecto del partido político es, comencemos aquí, pero multipliquémonos. Yo les comenté el, digamos, el chiste que hacía la señora Romeo cuando decía, mire, digámosle al crimen organizado, que sean tan finos ellos de decirnos cómo se organiza la gente. El partido político se trata de eso, de tener una organización cuya estructura y el funcionamiento les permita llegar a nivel nacional. ¿Tienen dudas hasta aquí, Patocos? Y la siguiente característica es que tienen personalidad jurídica. Artículo 15 del Código Civil. ¿Tienen su ley por ahí, Patocos? Sí, licenciada. Licenciada. Elizabeth, Amaya, ¿podemos leer el artículo 15? Los primeros incisos, por favor, donde los encontramos y ver sus artículos 18 de la ley electoral para ver si es cierto que son de derecho público. Artículo 15, reformado por el artículo 4 del decreto número 10.04 del Congreso de la República, prohibiciones. No pueden ejercer el derecho de voto a los ciudadanos que se encuentren en servicio... artículo 15 del Código Civil, Elizabeth. Personas Jurídicas. Sí, capítulo 2 de las Personas Jurídicas, artículo 15. Son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas... las demás instituciones de derecho público. ¿Qué regulaba el artículo 18? De hoy sí, de la Ley Electoral de Partidos Políticos, Patacos. Partidos Políticos. Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Ciudadanos son instituciones de derecho público. Hago mi llamado entonces al artículo 15 del Código Civil, por favor. Ahí vamos a encontrar la personalidad jurídica de los partidos políticos. ¿Estigo leyendo, licenciado? No, ahí está bien, Elizabeth, no tenga pena. Entonces, Patojos, en contraposición al socialismo, que es, digamos, el que le dio auge fue el señor Carlos Marx y el que establecía que era donde el Estado debía estar basado en el principio de igualdad y de equidad para repartir entonces y tener una propiedad de todos o una propiedad social y cuya igualdad económica estuviera encaminada a satisfacer las necesidades de la gran mayoría de las masas de la población. En contraposición a eso vamos a encontrar la autocracia. Cracia es gobierno y auto es una persona, o sea, una persona autodenominándose para gobernar. Esta autocracia entonces como sistema político o sistema de gobierno instituido en el cual una sola persona iba a ejercer políticas de gobierno o un régimen político como tal sin importar que hubiera entonces aquí es totalmente lo contrario. no tengo yo un partido político no tengo yo ese medio que es el voto para poder elegir y nombrar a mis gobernantes y que yo a través de esta elección que yo hacía podía tener entonces el control de estos con la autocracia es absolutamente lo contrario. No existe ni mínimamente la posibilidad de tener un control por parte de ellos. Son ellos puestos por sí mismos autonombrados con la mayor cantidad de facultades y sobre todo sin ningún límite en el ejercicio del poder que esos podían desarrollar. Una característica patojos de la autocracia es contrario senso lo que miramos en la república no hay división entonces de funciones no hay delegación de actividades más que las que se arrogaba el propio gobernante. debemos tomar en cuenta entonces que la autocracia puede ser pura es decir yo sola Silvia Andino voy a ejercer el gobierno en automático yo y una autocracia digamos parlamentaria donde voy a decir bueno voy a delegar cierta parte entonces en este el parlamento cierta cantidad de actividades pero el gobierno siempre va a estar centrado. no hay entonces no existen controles como los que tenemos nosotros en una república por ejemplo un control económico quien realiza el control económico patojos en nuestro país por ejemplo quien controla los recursos del estado la contraloría general de cuentas tenemos un control político quien ejerce control político aquí el tribunal supremo electoral es decir usted partido político no puede hacer lo que se le da la gana si hace campaña anticipada le cancelo el partido le impongo multa si usted pasa el techo de financiamiento que tiene o no reporta el financiamiento que usted recibe entonces comete un delito que es financiamiento electoral ilícito por lavar dinero a través de su partido etcétera cualquier cantidad de todas las faltas y sanciones que establece la ley electoral tenemos un control de derechos humanos que nunca existiría en una autocracia la procuraduría de derechos humanos en Guatemala encargada de ejercer ese control de derechos humanos es decir si cualquiera de nosotros sufre violaciones sufre transgresiones en nuestros derechos humanos entonces hay una institución a la cual nosotros podemos acudir y entonces porque recuerden que la procuraduría o sea el procurador no emite sanciones digamos vinculantes son sanciones en conciencia es decir nadie puede ir preso por una por una resolución que emita la procuraduría de derechos humanos sino más bien son sanciones de carácter moral por eso se llama en conciencia tenemos también un control constitucional que es el que ejerce por jurisdicción privativa con esa jurisdicción privativa la corte de constitucionalidad encargada de establecer la interpretación entonces de la constitución y las leyes de detener el abuso de poder cuando este está excediendo entonces de lo regulado en las normas o en las leyes y decir un momento esas garantías constitucionales vamos a ser efectivas y aquí yo pongo orden eso es un un control entonces constitucional y así podemos hablar de ciertos controles de aquellas entidades que hacen que un estado no sea absoluto y no caiga en una autocracia tienen dudas hasta acá por supuesto que hablamos estos sistemas de gobierno son patogos mucho antes de que llegáramos a una evolución a un sistema de gobierno político sistematizado como es hoy por hoy la democracia a través ejercida perdón a través de una república alguna duda con la ley electoral por favor a leer los artículos que vimos ayer el 1 el 2 el 3 el 12 13 16 18 patogos porque son artículos de examen fíjense ustedes son 247 y aquí hay conectados 98 después dicen es que eso no lo dios eso no lo dios es 271 que ustedes dicen nunca han estado en los grupos pero ahí están yo digo que tal vez se le se metieron más a querer escuchar su clase y no escuchar la de otro parte drástico posiblemente pero no entiendo o sea inscritos y asignados César tengo 247 pero si es posible licenciada porque cuando pasan las notas son como 4 o 5 páginas no le digo pues ahí si están para los exámenes aunque sea copiados en total flaude de ley verdad Emanuel pero ahí si están pero como ustedes si están en clases ahora van a tener un examen de 60 preguntas con 10 opciones de respuesta vamos a ver quién se mete de pilas con correo 123 arroba gmail y con Jackie Young tal vez me aparece Cristiano Ronaldo o el Messi ahora aquí en el examen final ojalá verdad aparezca el Chayán por ejemplo más de saludos aunque sea licenciada fíjese que eso siempre siempre ha sucedido ay si lamentablemente y sabe que pasa que lo que lo que da cólera a mí sí me molesta que le quitan la oportunidad a patojos que de las bad quisieran entrar a la U y no entran porque están ellos y al final no llegan a hacer nada y lo más irónico es que esa mala sí gana eso es lo que saca de onda a veces porque uno se esfuerza uno un montón y va a ir como que raspadito pero conmigo no conmigo no sabe que por eso yo odio y detesto diapositivas por eso yo odio y detesto estudien un libro porque si cualquier no aquí presencialmente vamos a ver quién quién gana y el otro año no lo duden el otro semestre que diga patojos hay una posibilidad de un 95% que vayamos otra vez a las aulas entonces con mucho gusto podría yo tener el honor de impartirles el curso de procesal constitucional para que podamos vernos entonces en su cuarto semestre sería para mí un honor de todas maneras ya les dije qué curso doy para que salgan huyendo si no quieren no y peor vos hizo el doctorado de derecho a constitucional me pasó algo yo estuve pidiendo referencias acerca del tercer semestre y a usted fue una de las que más me recomendaron yo la verdad no tenía el gusto de conocerla pero si a usted muchas gracias y cuando vimos que no estaba usted así como que mucho nos desisolamos porque cuando vimos perdón patojo si estaba estaba teniendo una bebecita pero eso nunca nunca nos dijeron nosotros solo dijeron mire yo voy a hacer su catedrático y dele no les dijeron que eran provisional y que yo regresaba en un mes yo recuerdo que no pero no sé si alguien más haya escuchado algo nunca mencionaba nada todos nos pusieron al licenciado entre comillas que yo le debatí que porque solo leía el texto y los ejemplos de un libro una vez hasta les dije que lo podía compartir pero todo señó contra mí esa vez que abusivo le faltó el respeto al licenciado pero bueno la vida continúa lo importante es que salgamos adelante que recibamos clase y le prometo que ya no va a haber otro bebé ya solo una entonces Joved me va a tener aquí si no como se llama sale huyendo como dijo el maestro Ronald Colindres en su curso de procesal constitucional créanme que es de la parte del derecho que yo más amo por eso es que me encanta teoría del estado porque mi estudio de posgrado justamente es en esa rama así que les digo con todo el honor de la vida me encantaría que fueran mis alumnos en derecho procesal constitucional pida referencias o ver que hay muchísimos compañeros que le pueden decir exactamente la verdad y yo los espero que la verdad es que sí felicitarle porque sí es una gran licencia yo creo que todos partimos que vamos al menos en este semestre tenemos cuatro licenciados con los que sentimos que vamos bien a excepción de un licenciado que sí nos está costando bastante la verdad es un poquito bueno bastante inaccesible creo que a mí me pasó lo que le pasó al compañero que habló anteriormente que no se ha pronunciado nadie por lo que pasó con un examen con él que tampoco lo veo justo demasiado largo y en este caso con muy poco tiempo entonces ahí estamos pidiendo muchos por lo menos llegar a zona mínima porque la verdad es que con él sí está costando muy buenas pero con él al menos a mí se me ha dificultado mucho no sé el resto de compañeros como vayan es que el problema con este licenciado es que él explica y la clase es interesante de momento uno lo entiende pero no vemos casos y en el examen pues la mitad del examen son casos entonces posiblemente ya él por la experiencia y los años de ejercer los casos los ve y cuestión de dos o tres minutos lo resuelve pero uno se quiebra la cabeza ahí y no sabe cómo entrar ese ha sido el problema con él fíjate compañero que yo siento que él está como que nosotros ya somos de noveno somos de séptimo semestre porque sí la verdad es que lo que pasa es que uno como docente uno como docente tiene una ¿cómo le dijera? o espera o tiene muchas expectativas con ustedes y yo les voy a compartir y de verdad se lo digo con todo el orgullo del mundo porque yo soy san carlista yo soy docente en una universidad privada y lo que yo enseño allá en noveno semestre lo enseño aquí en tercer semestre así se lo digo ¿quiénes están conmigo en voluntaria? César yo también el nivel con toda necesidad dice mi licenciada sino el nivel que se maneja en la clínica los sábados ¿usted siente que hasta licenciada está un poquito elevadita con el nivel? no el nivel está bien algo acelerado se va porque tengo que cubrir todo el código civil César y vamos a empezar procesar civil en junio tengo que terminarlo exactamente yo quería decir un comentario por ejemplo de hecho civil hemos recibido dos semanas siempre usted se las echó en dos clases pero es que también son cinco horas de clase los sábados si yo siento que vamos bien que si vamos como que a un orden normal si se va entendiendo y todo el problema con este licenciado es de que él da su clase en Facebook y no podemos interactuar con él hacemos preguntas y no las responde y en el examen nos vienen temas que no hemos visto entonces está un poco imposible para nosotros para Carla pero imagínese el tema les saqué a colación a mis alumnos de voluntariado porque el nivel que yo manejo con ustedes y no lo voy a bajar es el nivel que yo manejo allá en séptimo y noveno semestre como dijo y se los digo de verdad con la frente de así si patojo yo les doy a ustedes ustedes van a comenzar a ver en voluntariado en tercer semestre lo que yo veo o lo que yo doy en otra universidad y que cuando yo llegue allá miren patojo las privadas tienen una una política de que solo pueden dar clase los egresados de su universidad y san carlistas por ejemplo cualquier universidad privada los que egresan de esa U y san carlista ninguna por ejemplo ningún docente del Andívar puede dar clases a la Marro o ningún docente de la Marro puede dar clases en Mariano me explico entonces el san carlista es privilegiado porque estaba en cualquier lado pero cuando yo llegué allá el primer año hace muchos años me llamó el decano y me dijo doctor Andino mire es que quiero quiero hablarle yo sí sí dígame es que mire es que me hablaron los alumnos que yo entiendo su nivel y entiendo una profesional que no sé qué y verá que viene de San Carlos pero será que puede bajar un poquito el nivel entonces ¿quién me va a decir a mí en San Carlos que baje mi nivel Carmen? Nadie ni lo voy a hablar yo soy Mariano también y es cierto los licenciados de los SAC son muy diferentes las clases con los licenciados de los SAC que con los de la Mariano porque Carla yo aquí tengo algo sagrado que está en la ley y nadie me lo puede violentar bien mi libertad de cátedra ojo libertad de cátedra no es ser absoluta y que yo hago con ustedes lo que yo quiera no yo soy muy respetuosa de la ley muy respetuosa de ustedes de sus derechos derecho a revisión todo yo soy muy muy respetuosa con eso porque yo lo mismo espero y yo regreso pero Carla a mí nadie me puede decir mire va que el nivel licenciada enseñe más facilito no pueden hacerlo entonces está bastante bien lo de la enseñanza de los SAC yo siento que está bastante acorde es que uno se ponga pilas también va está bastante bonito y también como decían los compañeros va el problema con el licenciado es o sea todo está muy bien y se le comprende pero recuérdese como dice que hay que hacer práctica entonces por ejemplo no sería lo mismo por ejemplo ahorita estamos con usted y si hacemos un ejercicio usted nos enseñaba el espiral entonces pero cuando uno solo ve la clase y no toma práctica en realizar un caso el problema es cuando ya le toca a uno el examen como uno dice como voy a hacer el caso pero ustedes son pilas patojo solo es tú ahora ya saben que les ponen casos entonces pónganse casos ustedes mismos es fácil a diferencia de eso licenciada hay una explicación previa la que usted nos está dando por poner ejemplo su cátedra en este momento nos está llevando un paso a paso una explicación una comprensión y luego el desarrollo del tema en total en cambio con él es solo el desarrollo y una práctica no hubo una explicación antes ni siquiera un tema ni vimos los temas un tema real ¿verdad? pero patojos ¿por qué no se apoyan del programa? porque miren yo solo con el programa de clases por ejemplo con usted es de ir y venir hay un feedback o sea usted nos pregunta respondemos si estamos mal pues nos corrige nos hace ver qué es lo lo correcto pero con él no se ha dado eso entonces en el momento como le digo pudimos haber entendido pero con él no hay esa interrelación porque como él la clase la da a través de Facebook si hace la pregunta y si él la leyó pues y si no pues ahí queda ajá y si no pues uno se queda igual ese es el problema es el problema con él algo que sucede mucho es de que él solo lee lo que le conviene o sea a mí varias veces inclusive ayer yo le puse en una clase anterior le puse que en este caso fue un poquito más considerado con los estudiantes por el tiempo y solo le dio la pregunta y se rió o sea no hizo absolutamente nada o sea él lee lo que le conviene entonces yo siento que también es una solo por duda patojo si quiere interferir yo nada porque no 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 es correcto pero ¿qué clase es? teoría del proceso teoría del proceso y ¿por qué no no leen por qué no leen teoría hay un libro muy bueno de teoría del proceso licenciado y solo para para aportar lo que pasa es que yo no yo no defiendo yo no estoy solamente el licenciado da un un laboratorio y yo lo puedo comentar como experiencia yo empecé a hacer el laboratorio desde desde el primer día de clases en la primera en el primer parcial por ejemplo dio unos casos y pues lo mismo que venía en el laboratorio vendía era el caso examen sí digamos como aplicarlo era sí o sea yo yo lo que sí veo es que es bien largo pero si uno ya estudió la verdad que tiene tiene que correr ese día uno tiene que correr y hacer lo que pueda en el en el examen a mí no me fue no me fue muy muy bien pues pero pero yo sé que tenía que haber estudiado un poquito más solo eso veo que sí pero por eso digo patocos miren sí irma yo la entiendo y le puedo decir tal cual patocos yo no voy a ponerme de lado de nadie porque yo también fui estudiante y soy docente digamos tengo intereses en ambos lados pero le voy a decir una cosa yo tuve un catedrático que llegaba llenaba la pizarra llenaba la pizarra de principio a fin sin hablar una palabra y Dios guarde uno lo iba a interrumpir cuando él iba por medio uno no entendía imagínese era letrita chiquita entonces yo me sentaba siempre hasta adelante no por culebra sino por miope yo no miro de lejos no miro entonces y tampoco si me ponía a los lados con las pizarras que brillan ¿verdad? no miraba entonces yo llegaba súper temprano porque si yo me sentaba un escritorio al lado yo ya no podía escribir y él terminaba ponía punto en la pizarra y se iba se los prometo Dios mío yo no quedaba leyendo aquella pizarra y que pues y era derecho administrativo Irma entonces ¿sabe qué? tuve que no tenía dinero para comprar tuve que apoyarme en la biblioteca entonces iba a Irma los sábados y los domingos a la biblioteca a buscar los libros yo vi el libro que él usaba le iba a buscar le iba a buscar y me pues leía 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 sacaba fotocopias porque no tenía dinero la verdad no había posibilidades Patogos en el primer examen me recuerdo que saqué 18 yo dije voy a perder este curso no 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 yo no lo voy a ganar Dios mío 18 puntos Dios mío a partir de ahí Irma hice eso ¿sabe cuánto saqué en el segundo? y él no daba un punto de zona en el segundo saqué 37 de 40 entonces para que a mí me vaya igual porque tengo bien entonces miren entre más exigente sea un docente me obliga a mí a ser más autodidacta pasa que tal vez nos estamos acostumbrados a eso yo ni modo pues sea así porque le dicen pedagogía pues usted autodidacta usted sola pero vamos a la necesidad sí yo es cierto yo ya tenía una carrera cuando soy de derecho pero la necesidad era la misma yo de derecho no sabía nada nada pero amo la carrera me fascina el derecho entonces a mayor exigencia del docente mayor demanda mía para aplicarme en el curso no le agarren tirria al curso no le agarren como cólera decir ya predispuesto para recibir la clase no al contrario estén digamos abiertos a preguntar si hay material si hay algún tipo de doctrina para que se apoyen y quizás si el docente ve en lugar de cuestionamiento por parte de ustedes ve interés repito no sé quién o quién es no tengo el honor de conocerlo pero solo les dejo en el quintero los que están digamos obligados a dar el 100 son ustedes es interés de ustedes aprender es interés de ustedes salir adelante solo como consejo les puedo dar si un catedrático se pone como se dice más duro más yuca entonces ustedes más pilas estudiando eso es nada más el consejo que les puedo dar con todo el cariño del mundo por favor dedíquense y sin algo les puedo servir su catedrática tiene una maestría en derecho procesal y en lo que pueda si hay material lean por favor yo con mucho gusto les puedo compartir sin sin que digan ay es que nos está dando el lado del otro curso no 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 es licenciada mire es que quizás la colectividad mire tenemos duda por ejemplo los actos procesales mire las excepciones mire qué sé yo qué están viendo ahorita los medios de prueba medio de prueba 128 entonces medios de prueba fácil quizás tal vez están complicados en no saber bueno medios de prueba me voy al 128 el código procesal civil y entonces se puede encontrar documentos de relación de parte testigos también de expertos del curso judicial tengo que saber cómo se va a diligenciar cada medio de prueba tengo que saber los momentos de la prueba la proposición ofrecimiento de diligenciamiento valoración patocos es llevar nada más un esquema facilito de eso tiene toda la razón licenciada lo que nos pasó por lo menos a mí en la variante que me tocó es que elijo que iba a evaluar del tema 3 al 9 y venían preguntas del tema 10 entonces era algo de que definitivamente no nos esperábamos por ejemplo el caso que nos tocó a algunos en alguna variante lo estaba dando hasta el día de hoy entonces tal vez yo sí al menos de mi parte yo sí leí lo que tenía que leer pero solo las pruebas están viendo ahorita bueno eso lo estamos viendo hasta ahorita los plazos de los autos lo que es las resultaciones judiciales o sea decretos autos sentencias 24 horas 3 días 15 días 141 142 de la lot los tipos vaya precisamente las algún libro que usted nos supiera para ese curso porque como le digo la verdad es que sí todos salimos por eso pero es que necesito saber qué actos procesales están viendo más o menos para poder decir el libro de texto yo no puedo decir Najera Farfán pero quizás sea muy amplio Najera Farfán estamos leyendo el de Cris de Ruiz eso es el que estamos el libro de la licenciada Crista es más síntesis ¿verdad Carla? es en yo quiero saber no estamos viendo temas específicos estamos viendo como que teoría en general por decirlo así no estamos viendo algún tema en específico pero me dicen que están viendo la prueba sí para el siguiente el siguiente el siguiente tema que vamos a ver es la valoración de la prueba bueno la valoración fue lo que le acabo de comentar es decir son las etapas digamos de la prueba la primera es la proposición cuando yo en una demanda voy a proponer mis medios de prueba voy a decir que medios de prueba voy a aportar al proceso luego después del ofrecimiento yo ven de la proposición ofrezco mire ahora sí le ofrezco este le ofrezco este le ofrezco esto ¿de quién corresponden esos actos procesales? de las partes ahora vienen los actos que corresponden al juez entonces es la valoración es decir la actividad intelectiva del juez que va a decir a ver déjame ese medio de prueba bueno con este medio de prueba usted pretende demostrarme el hecho uno que usted narra en su demanda ok no pero no me lo prueba ahora va ese es el digamos la valoración y el diligenciamiento es cómo va a resolver con ese medio de prueba pero con bajita volumen y que no va a notar que yo estuviera acá que Elizabeth alguien que apague su micrófono Elizabeth tiene todo lo estamos escuchando ahí no voy a hacer que se pase algo confidencial entonces patojos miren no entren en pánico no entren en shock agarren su código procesal yo sé y ahorita me decía César no licenciada solo siento que va muy rápido los que están en voluntariado van a ver todo derecho procesal conmigo yo tengo un material que es el que utilizo para la clínica y para preparación de privados que es de derecho procesal civil que o sea yo no lo vendo ni nada pues ahí está y cada quien yo solo se los paso y ahí lo fotocopian ustedes quieran tiene como 116 páginas patojos de repente les podría servir está no sé en qué fotocopiadora lo dejaron los patojos el año pasado los de clínica en voluntariado pero es un extracto de Marudí Regodoy y de Najera Farfán si les podría ahí están todos los actos procesales desde las excepciones desde la demanda desde medios de prueba absoluta del código procesal civil desde el artículo 1 al 635 este año de material de repente y les puede servir licenciada es que no lo tengo no lo tengo en digital Manuel por eso le digo déjeme preguntarle a Helen es que ahorita tengo un grupo de preparación de privado que como le digo en la universidad privada que yo que yo doy de tres clases está la modalidad digamos de seminario que es preparar para técnico profesional así y es el que estoy dando ahorita y los voy a evaluar de su privado digamos el miércoles entonces estos patocos que se van a evaluar el miércoles que ya los preparé yo esos tres meses usaron el material entonces le voy a preguntar a Helen donde en qué fotocopiadora lo tiene y con una copia que tenga alguien lo puede escanear y que lo comparta porque los patocos de voluntariado si lo van a utilizar porque es el material que yo necesito para darles clase entonces ahí si van a sentir el nivel un poquito acá pero no lo voy a bajar no puedo bajar así se va a quedar licenciada una pregunta buenas noches buenas noches Erika aprovechando que nos está dando aquí un apoyo fíjese que yo tuve una duda con respecto a la pregunta que decía cuál es el plazo de prueba de un incidente que se tramita en cuerda separada depende del incidente o sea un incidente de hecho ocho días de prueba mi amable licenciada gracias ¿qué puso usted? dos días si le puse ocho días pero no lo encontré en el artículo solo el que encontré fue en el artículo 139 pero el de pieza entonces ese mismo coloqué pero para serle sincera no estaba segura mi amable licenciada gracias bueno pero yo no le doy auditoría el proceso así que no me voy a meter ahí ni más a Honduras Carlos y manda Carlos sí fíjese que yo quería compartirle algo acerca del de todo lo que se está platicando el licenciado que le antecedió a usted pues con él a mí me fue muy mal apenas saqué en el primer parcial 16 puntos y usted va a ver cuando llegue ahí mi nota verdad me sorprendió cuando yo le dije a usted que había recibido el curso con usted son los dos primeras parciales y le había sacado 58 y usted dijo ¿por qué se van a asignar conmigo? dijo usted yo aquí confirmo lo que decía Obed que me gustó como me dio la clase la primera vez por eso me volví a asignar con usted y entonces como solo tenía 16 puntos usted acaba de decir algo real que el que debe dar el 100 es el alumno no el catedrata yo tuve que suspender mi trabajo una semana y ponerme a estudiar totalmente por eso yo le dije a usted yo le saqué 30 en el examen y qué hizo usted porque estudié le dije yo estudié ¿por qué? porque en el primero a mí me fue re mal 16 puntos le saqué al 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 que estaba ante bueno como dijo usted la voy a dejar y no puede ser si a mí Silvia Andino dejé la clase no Carlos no puede ser la punta directiva no me resolvió nada a mí si yo presenté mi memoria lo interpuse para que me resolvieran y me devolvieran y no lo hicieron entonces no yo tengo que recuperarme entonces hice eso y bueno ahorita pues con ustedes pero salir bien pues porque estoy haciendo la lucha pero ya tiene ya por lo menos tiene 30 y 10 de trabajo ya tiene 100 puntos pues o sea miren patojos yo sí les dije y les hice una promesa yo les voy a preguntar lo que les evalué pero sí actos de corrupción es que miren si es que yo me puse tan enojada yo y Carlos me conoce Carlos fue mi alumno y Carlos sabe que cuando yo me salgo de casillas solo es por eso yo no soporto de verdad la corrupción de esa manera no puedo es que me rebasa fíjense entonces yo soy indubio pro estudiante así como el código penal es indubio pro reo así como el código de trabajo es indubio pro operario y el código civil es indubio pro deudor yo soy indubio pro estudiante pero hay momentos en que rebasan la verdad rebasan entonces ahí sí no puedo pero patojo yo les deseo todos los éxitos del mundo y por favor aplíquense en el curso que más les cueste por favor estudienlo más les deseo una bonita noche y primero Dios nos vemos el próximo jueves en nuestra clase de teoría del estado les deseo un bonito fin de semana feliz noche patojos un gusto un día feliz noche gracias